Y acá estoy con una de las lenguas más filosas del certamen. ¿Cómo estás, Divina? Hola, feliz. Hoy contenta. ¿Cómo te fue hoy? Hoy la rompiste con la cumbia. No sé si la rompí, pero me fue bien, me divertí. La primera vez que no me critican. ¿En serio? ¿Cómo te da el jurado? Por favor, parece que te tiene de punto. ¿Yani, qué pasa? No importa. Me están buscando y todavía vengo sin contestar mucho. Hay que ser muy corajudo para buscar esa lengua, ¿eh? ¿Vos decís? Creo que soy más buena de lo que creen. ¿Cómo te encajó el ritmo? Ay, me encantó. Es el sueño de la señora ama de casa. Decirte de trola, ponerte la carolita. Mirá lo que es este look, por Dios. Divina, divina, Janine. No, me iba a poner así con el culo al aire. Esto es un sueño. Estoy estrenando las calzas. Me encantan, te quedan divinas. Las pagué 80 pesos en el body shopping. Ay, bueno, mirá. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Le tengo un poquito de miedo a la costura, porque abro las piernas y no sé si me queda todo al aire. Bueno, ¿pero tenés todo agarradito adentro o estás suelto? No, no, tengo todo agarradito. Bueno, perfecto. Más progresivo. Todo en su lugar. Yo estoy feliz. La verdad que estoy pasando lo bárbaro. Se te nota. Esperabas esto porque no hace tanto que empezaste en la tele a mostrarte como panelista y de pronto, ¡bum! Explotaste. Bueno, la verdad no lo busqué. Por eso lo estoy disfrutando y no lo esperé. Vino, vino, vino. Fue cayendo y lo estoy pasando bomba. Estoy muy contenta. ¿Cómo lo ves a Dieguito en los partidos transmitiendo, haciéndolos los comentarios? Un groso. Para mí me varía a ser mejor. La verdad que le está yendo bárbaro y es un groso. Estoy re orgullosa de él. Lástima que... Que se está perdiendo esto, ¿no? Lástima que te estás perdiendo esto, Dieguito. Los goles que habrás hecho acá. Es un goleado. De media cancha. De media cancha también. Ay, Dios. Es bravo el petizo. Y bueno, ¿por qué te crees que durás 20 años a base de sexo? Si no, no hay manera. Ay, las cosas que decís. ¡Vamos, gambetita! ¡Vamos! Bueno, Divina, quiero agradecerte. Fue un placer conocerte. Ay, para mí también. Sos muy divertida. Ay, bueno, muchas gracias. Qué linda. Gracias, linda. Ay, cómo la quiero. Ay, qué linda.